No sé qué hago buscándote Si nadie me dice en dónde estás Tu recuerdo jugando con mi mente Cuando te tengo ahí mismo tú te vas Pero ya yo lo entendí Como siempre en la vida uno tiene lo que quiere Tal vez no eras para mí Pero si supieras lo loco que me tienes No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Bebecita yo no olvido la fragancia de tu honor El primer cuerpo fue rico y el segundo fue mejor Y tú como media me viraste A usadora te subiste y no bajaste De la machina empieza otro siempre que termina Que le hablen sucio dice que eso le fascina De una mujer así dime quién se olvida Y no te niego que de esta tengo una cuanta Pero ya tú la que me domina y me encanta La que se lo lleva completo a la garganta Soy egoísta no pidas que te comparta Si tú sabes que ese colpito tuyo es mío Aunque yo no te hice mujer Yo sé bien que te acuerdas de mí En donde quiera que estés No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Te veo por Twitter y rápido me da con escribirte indirecta Puedo tener otros culos, pero pa' mí tú siempre serás la correcta Y si me dejan como pina te comprometo Y es que me empulo más cada vez que te lo meto Baby yo soy tuyo completo Pensándote no me puedo estar quieto Te llamo pero no contesta Dime si todavía estás dispuesta Mi cama no es la misma si tú no te acuestas Y sigo aquí Te llamo pero no contesta Dime si todavía estás dispuesta Mi cama no es la misma si tú no te acuestas No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Tan rico me lo hiciste Tan rico me lo hiciste Tan rico me lo hiciste Gracias por ver el video.